Caminando Caminando voy, solo tu cariño yo buscando estoy De noche y de día y sin descansar, quizás algún día te podré encontrar De noche y de día y sin descansar, quizás algún día te podré encontrar El destino y un rato que nos separó, no se compadece y deberme llorar El destino y un rato que nos separó, no se compadece y deberme llorar Este cariñito que te tuve a ti, que ni con la muerte te podré olvidar Este cariñito que te tuve a ti, que ni con la muerte te podré olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! Caminando Caminando vengo, caminando voy, solo tu cariño yo buscando estoy Caminando vengo, caminando voy, solo tu cariño yo buscando estoy De noche y de día y sin descansar, quizás algún día te podré encontrar De noche y de día y sin descansar, quizás algún día te podré encontrar El destino y un rato que nos separó, no se compadece y deberme llorar El destino y un rato que nos separó, no se compadece y deberme llorar Este cariñito que te tuve a ti, que ni con la muerte te podré olvidar Este cariñito que te tuve a ti, que ni con la muerte te podré olvidar Este cariñito que te tuve a ti, que ni con la muerte te podré olvidar Este cariñito que te tuve a ti, que ni con la muerte te podré olvidar